Esta noche tuve un sueño, he visto un mundo perfecto, no existían las monedas, las monedas eran besos, no existían las monedas, las monedas eran besos. Cuanto más besos pagabas, más felicidad ganabas, la compra se hacía con besos, besos sin cambio ni cifras, besos que cuando los dabas la felicidad brotaba, besos que cuando los dabas la felicidad brotaba. No he visto ningún problema, solo la vida reía, sí, se hablaba de un solo tema, solo el amor existía, se hablaba de un solo tema, solo el amor existía. Alemania, los magos de nuestra Europa, parece que nos invitan que remamos en su popa. Y el mundo sigue adelante, y aunque sea de mal talante, y lo queramos o no, esta historia se acabó, esta historia se acabó. Agua, azucarillo, y agua al diente. 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 Gracias por ver el video.